Buenas noches mis queridos suscriptores. Les vengo con mi primer videoblog o algo por el estilo. El tema es las modas. Las modas en sí han avanzado mucho desde que empezó el siglo XXI, o puede ser desde antes, y han estado evolucionando, con lo cual proviene, o más bien, pueden transferir ciertas cosas a lo cual las personas creen demasiado. Un ejemplo, la nueva moda de quitarse trozos de pie, haciendo hermosas figuras, entre comillas, porque no lo tienen, puede ser entre hermoso, pero a la vez es lo peor que puedes hacerte, y más por hacer una moda. Hemos llegado muy lejos en esto, y la verdad está siendo demasiado, demasiado lejos. Con el tiempo han transcurrido las modas de los punks, los emo, los góticos, o pueden ser los punks, tal vez, o emos, pero de una forma que trascenden y se diferencian por ciertas cosas, formas o normas. También están las nuevas, o los nuevos grupos, llamados Believers, Directions, Hooligans, Residentes y Portadores, entre muchos otros más. Hay unas categorías que los dividen, por ejemplo, entre los residentes, que son de calle 13, han evaluado, o han sido un poco más tranquilos, en tanto defender a Residente, que su nombre real es René. También la otra categoría son los portadores, son un poco más groseros o salvajes, por así decirlo. También están los, las Hooligans. Además, no son agresivas ni groseras, son una de las pocas personas o grupos que han sido los más tranquilos, por ahora, los que he conocido. Las Directions y las Believers son unas de las más groseras que he conocido, por varias experiencias que tuve. Aparte, las Believers, a la mayoría que les preguntan algo de materias, algo de historia, no lo saben, pero si se pregunta sobre Justin Bieber, o en qué día nació y todo eso, lo saben de memoria, lo cual es algo malo, porque no saben nada sobre su país, o sobre otras cosas, que eso es a lo que me quiero referir. Las Directions también son un poco más groseras, pero no tanto como las Believers. Se toman un poco más a pecho cada cosa que hagan, como los nuevos memes, entre otras cosas. También están las Rusher, son una de las pocas personas a las cuales también les han sacado varias comparaciones con los de One Direction. También pueden haber varias cosas que no agraden a esos grupos, por eso caen o chocan demasiado. Hay algunas veces en las que la moda llega a afectar un poco más a las mujeres que a los hombres. ¿A las mujeres por qué? Por tres sencillas razones. La primera razón es porque quieren permanecer a un grupo. Forzosamente, desde el primer día que entran, quieren permanecer en un grupo. La segunda razón es porque se sienten solas, no tienen con quién desahogarse o confiar todo lo que sienten. Y la tercera, no es tan importante, pero tiene algo que ver también con la actitud de los hombres, que son los caracteres que los diferencian un poco más. El por qué. A las mujeres les afecta más, mucho más, el no permanecer en un grupo. Hay un certificado que yo haya escuchado y haya visto, que es un 95% que las mujeres quieran entrar a un grupo. El otro resto son los que quedan aparte o juntan un grupito en el cual no es tan conocido, pero se llegan a llevar bien. Por ejemplo, están algunos grupos como los frikis, gamers, otakus, mangakas, entre otras cosas, que son los menos conocidos y los que han ido separando de la gente o de lo social. Piensan que son personas que no tienen alguna vida o algo por el estilo. También hay varios grupos en otras regiones más grandes, de otakus, frikis, gamers, mangakas, entre otros grupos más, los cuales han sufrido abusos, entre otras cosas, como peleas, a lo cual se debe entender que siempre va a existir la violencia, el bullying, burlas, como todos los llaman por ahora. También entre los hombres también les afecta, pero no tanto, ya que ellos lo disimulan un poco más, tanto lo social como el permanecer en un grupo es lo que menos les importa. Con el tiempo pueden juntarse, entre otras cosas. También han llegado a ser grupos mixtos, por lo cual no chocan tanto, ya que buscan a personas con los mismos gustos o casi los mismos para no chocar o no pelear e insultarse. Si tienen puntos de vista, se tendrían que ver con el tiempo, se conversarían de una forma, y si dicen que no lo saben o no lo conocen, pues ya les muestran lo que es, y si les gusta ya tendrían más de qué hablar. También hay un punto en el que chocan varios que son o llegan a ser los patinetos, los de deporte, las que llegan a ser porristas, aunque no hay muchos por estos lados, también los de pelea, los que hacen artes marciales, entre otras cosas, chocan demasiado e intentan hacer peleas o guerras de banda, lo cual es algo que también se ve muy seguido en otras regiones, estados o países de los continentes. Entonces, se puede llegar a hacer algo malo, pero también defienden lo que quieren, los gustos, y no se les puede reclamar ni obligar a que les guste otra cosa, ya que ellos escogieron eso, no se les puede retirar ni obligar nada. Así que cuando tengas un amigo que le guste, si es niño, si les gusta comedias o cosas así, no los tienen que ver raro, porque son los gustos, lo educaron de alguna forma así, no por ver eso significa que sea un niño que quiera ser niña. A una niña no le pueden juzgar porque le gustan cosas de niños, ya que son gustos, no pueden decirle que tiene que ser obligatoriamente femenina, ya que no puede serlo, ya tiene una costumbre desde hace tiempo. No hagan bullying, no desprecien, no excluyan, ya que eso también propicia a varias cosas, como el antisocial. También viene lo que es que una persona excluida se sienta más sola de lo que ya puede estar, teniendo problemas en casa o entre otras cosas. No es obligatorio tener problemas en casa. Pero lo que tienen que ver es que todos son iguales. no por el simple hecho de gustarles algo, tanto preferencias sexuales, como ya hay mucho, tanto gustos, también sienten, aunque digan que no, pero sienten. Bueno, esto es todo mi videoblog por ahora. Soy Sasogina y nos vemos hasta la próxima.